Ucrania se considera muy importante para la Alianza Atlántica, ya que sostiene que si la OTAN no los acepta como miembro, ésta perderá fuerza de su flanco oeste. A la vez la OTAN sabe las implicaciones que puede conllevar con Putin si acepta a Ucrania como miembro del organismo atlántico. Por otra parte, el negocio de tener a Ucrania como aliado no es mal visto por parte de la Casa Blanca y los países que conforman el bloque atlántico, que con el fantasma de la posible invasión de Rusia en suelo ucraniano para intervenir en el conflicto de Donbass. Sin embargo, para la élite europea esta medida podría ser perjudicial y, lo peor de todo, irreversible. ¿Acaso podrá entrar Ucrania en la OTAN? ¿O se mantendrá como un buen negocio para la Casa Blanca y sus aliados occidentales? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El conflicto interno de Ucrania inició las tensiones entre Occidente y Oriente en el continente euroasiático. Por una parte, la OTAN pretende defender a Europa de la expansión y amenaza rusa y, por el otro lado, Rusia pretende garantizar los derechos humanos de los habitantes pro-rusos en la región de Donbass. En medio de este estira y encoge de la potencia de Oriente y Occidente, se encuentra el gobierno ucraniano, que ve el fantasma de una posible invasión por parte del ejército rojo a su territorio, anexando de esta manera Ucrania a la Federación Rusa. Es por ese temor que Ucrania, desde el 2014, ha manifestado abiertamente su deseo de ser miembro de la OTAN. Esta, a su vez, por medio del secretario general de aquel entonces, Anders Fogh Rasmussen, aseguraba que respetaba el derecho de Ucrania en la búsqueda de alianzas, pero no asumió un compromiso serio con la ex República Soviética. Desde entonces, la OTAN considera a Ucrania como uno de sus aliados más importantes en el este de Europa, que ayuda a frenar la expansión de Rusia después de la anexión de Crimea, pero a la vez se muestra aliviada de no tener la obligación de defender a Ucrania ante una posible agresión rusa, debido a que ésta no es un Estado miembro de la Alianza Atlántica. Esto convierte a Ucrania en un colchón que amortigua la influencia de Putin en Occidente, sin que Europa tenga obligaciones concretas con Kiev. Muy por el contrario, las aspiraciones del bloque occidental han subido de nivel y ven en Ucrania una oportunidad de negocio que no pueden desaprovechar. Y es que con el avance escalonado de las tensiones entre Kiev y Moscú, la Casa Blanca y la Unión Europea, desde la administración Obama, han otorgado a Ucrania préstamos y subvenciones de más de 290 millones de dólares, que van destinados a la compra de municiones por parte del país ucraniano. De esta manera, la crisis ucraniana se convierte en un negocio redondo para el bloque de Occidente, matando dos pájaros de un tiro. Mantienen a raya a Putin y a la vez mantienen su mercado de armas en constante movimiento, vendiéndole las armas que Ucrania supuestamente necesita con créditos que ellos mismos le extienden a Kiev. Esta situación vislumbra todo un panorama donde la soberanía e independencia de Kiev son cuestionadas. Es muy marcada la dependencia que el gobierno de Ucrania tiene de Washington y los países miembros de la Alianza Atlántica, convirtiéndose así en un satélite del bloque occidental, el cual denomina a Ucrania como socio no miembro. Y es que las aspiraciones del país ucraniano para incorporarse a la OTAN comienzan desde el 2014, cuando la Rada Suprema de Ucrania renunció al estatus de país no alineado al modificar las leyes que le impedían sumarse a bloques militares con el fin de ingresar en un futuro en la OTAN. Además, en las modificaciones a la ley sobre los principios de la seguridad nacional de Ucrania, se incorpora un precepto según el cual, entre los intereses nacionales prioritarios, figura la integración de Ucrania en el espacio político, económico y jurídico europeo con el fin de ser miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Un portavoz de la Alianza Atlántica de aquel entonces afirmaba que si Ucrania decidiera solicitar el ingreso en la OTAN, evaluaremos sus condiciones como hacemos con cualquier otro candidato. La frase marca distancias en el entusiasmo ucraniano y revela los recelos de la organización en acoger un país que vive en guerra soterrada con Rusia. En la actualidad, el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleva, aseguró que es inevitable que su país se convierta en miembro de la OTAN, si bien reconoció que llevará tiempo, tiempo que ha pasado sin una resolución en pie por parte del organismo atlántico. Rusia, por su parte, considera que la anexión de Ucrania a la OTAN como una afrenta que llegaría a complicar el delicado equilibrio en la frontera rusa-ucraniana, debido a que la OTAN pudiera intervenir de forma directa en la región separatista de Donbass. Para tratar de apresurar su ingreso a la alianza atlántica Kuleva, insiste en que algunos aliados deben reconocer que sin Ucrania, el flanco oriental de la OTAN será más débil y que la OTAN necesita fortalecerse en el este para disuadir las posibles acciones que Putin pueda llevar a cabo contra la ex-república soviética. Es obvio que la OTAN no quiere realizar acciones que levanten las armas en el Kremlin. Y para hacerle frente al gigante euroasiático, se han limitado a que cada uno de sus miembros realice sanciones económicas que persuadan a Putin de desistir cualquier posible invasión a Ucrania. Por su parte, el ministro turco de Exteriores, Mevlut Kabuzoglu, consideró que las sanciones no resolverán los problemas y añadió que no lo hizo en el pasado, apostando por el equilibrio adecuado entre disuasión y diálogo. Asimismo, aseguró que Ankara está en contacto con Kiev y Moscú, abogando por la calma y la desescalada, y que apuesta por la ampliación de la OTAN y que otros países vecinos se conviertan en miembros abogando por la incorporación de Ucrania y Georgia como miembros de la Alianza Atlántica. Por su parte, Stoltenberg recordó en la cumbre del pasado junio, la OTAN reiteró su fuerte apoyo a la integridad territorial y soberanía de Ucrania y Georgia, que figuran entre los aliados más estrechos de la Alianza y contribuyen a misiones y operaciones de la organización, además de aspirar a convertirse en Estados miembros. Dejando entrever que no hay un compromiso palpable por parte de la OTAN para acelerar los procesos que acojan a Ucrania como Estado miembro de la Alianza Atlántica, reafirmando de una manera disimulada de mantener a Ucrania en el papel que ha protagonizado hasta ahora como satélite del bloque occidental. Y mientras la crisis en la región de Donbass sea un tema sensible para Putin, la OTAN no se arriesgará a provocar una escalada militar por parte del Kremlin para proteger los intereses de los habitantes prorrusos de la región separatista en Ucrania. El gobierno ucraniano seguirá esperando de manera incierta su ingreso a la OTAN, viendo alejarse la posibilidad de resolver sus conflictos internos de manera militar bajo la protección de la Alianza Atlántica, postergando el conflicto hasta que las tensiones bajen de manera gradual. Mientras tanto, la OTAN seguirá asfixiando la ya debilitada economía ucraniana, con préstamos orientados a la compra de equipo armamentístico proporcionado por los mismos países miembros de la OTAN, que no dan el aval para que Ucrania entre al organismo atlántico. Por el bien del pueblo ucraniano, se espera que el gobierno de la exrepública soviética reflexione y busque independizarse de la influencia e intereses de Washington en la zona, y apuesten a construir una verdadera soberanía e identidad nacional, la cual ayude a la resolución de la crisis por el medio del diálogo, dejando por fuera el fortalecimiento de organizaciones desfasadas que surgieron en el marco de la Guerra Fría y cuyo objetivo es lucrarse manteniendo vivos las amenazas de fantasmas del pasado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.